Pero cualquier negocio requiere una buena dirección. Y cuando nuestra compañía se encargó de la cadena UBS, estaba naufragando con menos del 7% de los ingresos de la televisión nacional. Los programas se estaban vendiendo a tarifas mínimas. Ahora voy a someter al Consejo de Directores un plan para la coordinación de los centros de mayor beneficio. Y con la intención específica de hacer que cada sección se responsabilice ante la gerencia. Punto 1. La sección que no ha producido el menor porcentaje de beneficios ha sido la de noticiarios. Con un presupuesto de 98 millones y un promedio anual de déficit de 32 millones. Sé que habitualmente en los servicios informativos se pierde dinero. Pero a mi modo de ver, esta filosofía es una afrenta económica a la que hay que oponerse decididamente. El nuevo plan consiste en trasladar las noticias locales a las emisoras regionales. Las noticias de radio serían trasladadas al departamento de radio de la UBS. Y la sección de noticias quedaría reducida a una sección independiente en un departamento responsable ante la red de televisión. ¿Qué significa esto? Este no es el momento, Max. ¿Por qué no se me habló claramente? ¿Por qué he tenido que soportar esta humillación públicamente delante de todos los accionistas? Esta misma mañana he hablado con John Wheeler y me ha asegurado que la sección de noticias estaba a salvo. Si tratas de hacerme dimitir es una buena forma de hacerlo. Hablaremos sobre eso mañana por la mañana en mi despacho.